¿Qué es la iniciativa de la Complutense en la calle? Muy, muy, muy buena y la verdad es que creo que las demás universidades deberían tomar ejemplo, ya que estas se encuentran en una situación bastante mala, muy precaria y simplemente como siempre se hacen huelgas del mismo tipo, que si salen los estudiantes a la calle con pancartas y tal, y parece que la verdad es que no se les escucha mucho, esta la verdad es que me parece de una manera muy original, la verdad y repito, yo quedé muy encantada. Y en cuanto a cómo me han afectado a mí las medidas, mi impuesta, los recortes, la verdad es que lo he notado mucho en el precio de la matrícula, han subido muchísimo, casi el doble, y la verdad es que tengo suerte de que mis padres puedan pagarlas, porque mis padres son funcionarios y la verdad es que no me encuentro en una situación como pueden estar otras personas, pero sí que es verdad que he notado que muchos compañeros están pasando muchísimas dificultades, a muchos les están denegando las becas y me parece muy injusto porque están pagando justos por pecadores, como se suele decir. Y la verdad es que eso, que en mi caso en particular no me he afectado mucho, pero lo que repito, que lo he visto y la gente lo está pasando bastante mal.